Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, es la clase número 5 de la asignatura de homeopatía. Esta clase va a ser un poco diferente a las demás clases que hemos visto de homeopatía, debido a que esta vez vamos a ver lo que corresponde a la semiología. Dentro de la homeopatía, la semiología es muy importante, debido a que siempre en cada paciente vamos a realizar lo que es una historia clínica, un seguimiento del paciente y pues esta es la importancia. Siempre hay que tener presente varios aspectos antes de recetar un medicamento, ya sea un medicamento de medicina general o de medicina homeopática. Debido a las reacciones que puedan tener estos dentro de la persona. Como sabemos pues, al ser una sustancia bastante diluida en la homeopatía, casi no va a tener efectos secundarios. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que se den si se trabaja con ciertas sustancias, así que siempre hay que tener cuidado con respecto a eso. En lo referente a la semiología, la semiología tanto en medicina general como en la medicina homeopática es muy parecida. Guarda básicamente los mismos principios, los cuales vamos a estudiar ahorita, repasar en sí. Porque supongo que algunos de los aspectos que vamos a mencionar, ustedes ya los conocen al menos un poco. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver será la semiología, las enfermedades agudas y crónicas y el concepto de síndrome y entidad clínica nosocomial. Vamos a ver una parte de lo que es la semiología, unos aspectos solamente. Todavía en la próxima clase vamos a seguir viendo todo esto de semiología, porque es una parte que abarca bastante. Bien, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a hacernos una referencia histórica. Ferdinand de Saurem, un teórico suizo de principios del siglo XX, fue el que definió primeramente la semiología como una ciencia en la cual estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. En esa misma época, el norteamericano Charles Sander Pierre concede también una teoría general de los signos bajo el nombre de semiótica, que básicamente es lo mismo que semiología. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiología moderna. Ferdinand destacó la función social del signo mientras Pierre su función lógica, pero los dos aspectos están estrechamente vinculados y los términos semiología y semiótica denominan en la actualidad la misma disciplina. Es como dicen que hay dos aspectos, lo que es el social y lo que es el lógico. Y si nos vamos a los conceptos de medicina, que dice que la salud no es simplemente la ausencia de una enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, social y psicológico. Así que si se estaría implementando estos conceptos de una manera adecuada, o sea de una manera correcta. Vamos ahora a lo que es el concepto de semiología. La semiología es una de las ramas de la medicina, la cual se encarga del estudio tanto de los signos y síntomas de una enfermedad que presente el paciente, interpretándolos y ordenándolos a fin de llegar a un diagnóstico preciso y de esta forma mandar un tratamiento adecuado. Gracias a ella podemos llegar a un diagnóstico, sabiendo que sin él no podemos llegar a un pronóstico ni a un tratamiento apropiado, como ya había dicho anteriormente. Para realizar una correcta semiología se debe tener conocimiento en diferentes áreas de la medicina, como es la anatomía, todo lo que es la estructura, la fisiología, que es la función de los diferentes órganos del cuerpo, la patología, que es la patología, que es la ciencia que estudia los daños que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. La microbiología, que es el estudio de los microorganismos, los cuales pueden ayudar a nuestro organismo o dañarlo, como por ejemplo cuando hay infecciones por virus o bacterias. También está en parte lo que son los hongos, pero eso pues está un poco más aparte. Y también lo que corresponde a la farmacología, que es la administración de los medicamentos adecuados, aunque bueno, sí, hay todavía algunas áreas más dentro de la medicina que son fundamentales, pero dejémosla con estas para que no nos extengamos mucho. Vamos a continuar. La semiología se basa en interrogar a un paciente y examinarlo, para conocer mejor sus padecimientos e interpretar fórmula de hipótesis de lo que está ocurriendo en el paciente, con lo cual tendremos una noción más clara del estado de salud de la persona. En este proceso que conduce al diagnóstico hay una etapa en la cual se recoge información mediante lo que es la historia clínica y luego el examen clínico. Básicamente la historia clínica también se le conoce como la anacnesis, que es una serie de preguntas que se realiza en un orden específico. Desde los datos personales del paciente hasta algunos factores como por ejemplo si el paciente fuma, si toma o algunos fármacos que tome, si hay antecedentes de alguna enfermedad en la familia o algo así porque tendría que tener eso presente debido a que puede presentar la misma enfermedad que sus progenitores. Y también lo que es el examen físico. Ya en el examen físico abarca una inspección a nivel cefalocaudal abarcando desde lo que es la cabeza, o sea toda lo que es la cabeza, el pelo, la cara, las fosas nasales, todo. Y después pasa por lo que es la garganta, o sea la infección del cuello. También están lo que son los miembros superiores, inferiores, la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. Después de todo esto se ordena la información hasta quedar en condiciones de plantear una hipótesis diagnóstica más probable. O sea esto simplemente es una suposición de lo que podría ser la enfermedad. Después de esto se realizan lo que son unos exámenes. Si los exámenes confirman la hipótesis entonces pasamos a dar lo que es el tratamiento más adecuado. Antes de esto simplemente mandamos fármacos que pueden ayudar a disminuir los síntomas que pueda tener el paciente. O sea para ayudarlo momentáneamente. Cuando ya tenemos un diagnóstico preciso de cuál es el problema del paciente entonces vamos a mandarle el tratamiento que es necesario. Con la información que obtenemos podremos plantear un examen del laboratorio adecuado. O sea una prueba diagnóstica para confirmar la hipótesis del problema como ya había dicho. Con lo cual podremos prescribir un tratamiento adecuado para los problemas del paciente. Esto puede pues aplica tanto en homeopatía como en medicina general. Básicamente es algo fundamental cuando se va a atender a un paciente. La semiología comprende cuatro ramas. Primeramente está la semiotecnia. Después está la semiogenesis, la semiografía y por último la clínica propedéutica. En la primera la semiotecnia es el conjunto de métodos de investigación que se utilizan para obtener o apreciar los signos y síntomas que el paciente presenta. Sin duda la parte más importante para la evaluación de un correcto diagnóstico. Comprende el método clínico y los métodos complementarios. O sea todo lo correspondiente a examinar al paciente, interrogarlo y realizar lo que son pruebas o exámenes complementarios. También aquí realizamos algunos métodos, algunos movimientos sobre el paciente durante la inspección para ver o si tiene dolor o pues provocarlo. Para confirmar con más detalle, más información que sea el posible problema que tenga. La semiogenesis es la rama encargada del estudio del origen de los signos y síntomas. O sea, ¿por qué se dio la enfermedad? Si es una enfermedad como la artritis reumatoide, entonces ya vamos a saber que es una enfermedad autoinmune. Que diga, la artritis reumatoide, en ella el mismo sistema de defensa del cuerpo ataca a las articulaciones causando una deformación en esta a largo plazo. Y pues en el caso de algún signo o síntoma externo, como de una afección externa, como la infección por algún virus o alguna bacteria. Entonces la semiogenesis es la encargada de estudiar estos orígenes, los orígenes de los signos y síntomas de estos padecimientos. Ahora la semiografía corresponde a la transcripción escrita de un signo o de un síntoma. De esta manera se puede estudiar las características de los mismos mediante la utilización de gráficos. Como por ejemplo la curva febril. Esto solamente hace referencia a que se da siempre un seguimiento del estado de salud del paciente. Desde hace cuánto está con ese problema. También la cuestión del nivel de dolor o el nivel de afección que pueda tener la persona. Y cómo va mejorando o empeorando gradualmente a medida de que se realicen unas terapias o algún tratamiento específico. Y por último está la clínica propedéutica que integra, reúne y ordena el conjunto de signos y síntomas a fin de integrarlos en un cuadro clínico para llegar a un diagnóstico. O sea, la formulación de los signos y síntomas ya todo transcrito para plantearnos cuál sería el diagnóstico más preciso. O sea, la enfermedad en sí que tiene el paciente. Ahora vamos a ver la parte que corresponde a los síntomas. Vamos a ver los síntomas y signos. Primeramente los síntomas. Por síntomas se entiende las molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. O sea, todo lo que el paciente hace referencia o pueda presentar que simplemente lo pueda sentir él. Por ejemplo, aquí se muestran los síntomas del dengue. Como la fiebre alta, las horas de aparición súbita. También el dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos que empeora con el movimiento, la pérdida del gusto o del apetito. Náuseas, vómito, los fuertes dolores en los huesos y los músculos y las articulaciones. Hay un cansancio de la persona en general y también la presencia de manchas y aducciones cutáneas en la piel, en el pecho, en las extremidades superiores, en todas partes básicamente. Y esos son los síntomas más del dengue. Aquí se puede decir una cosa, que estos son los síntomas del dengue. Pero muchos de estos síntomas también se presentan en enfermedades tales como el zika o el chingungunya. Las cuales son enfermedades un poco más recientes, pero que presentan los mismos cuadros clínicos. Solamente que difieren de algunas características de la enfermedad con otras. En sí, los síntomas es toda manifestación de la enfermedad que el paciente refiere, pero que no se puede comprobar objetivamente. Se lo puede fingir, modificar o cambiar. El síntoma siempre es referido por el paciente como una molestia que solo puede percibir él. Por ejemplo, hay diferentes síntomas. Ahorita vamos a presentar solamente algunas imágenes rápidas para que vean en diferentes problemas de salud, como es la hipertensión, donde hay un dolor de cabeza, rubor facial, mareo, alteraciones visuales, respiración corta, sudoraciones, pulso rápido y sonido de zumbido en los oídos. Si presenta, como digamos, unas 4 a 5 de estas características en cierto momento, entonces uno sospecha que puede ser un caso de hipertensión. Entonces al paciente se le manda a que se tome la presión diariamente en diferentes horas, al menos por un transcurso de una o dos semanas para confirmar que el paciente sí presenta o puede presentar la hipertensión. Como ya lo había dicho, también hay que tomar en cuenta los antecedentes patológicos familiares. Por ejemplo, si en la familia tuvo hipertensión algún familiar, entonces la persona también está más propensa a padecer el mismo problema. Vamos a continuar con otro. Aquí tenemos lo que son los síntomas por el resfriado y la influencia. Esta es la influencia H1N1, en el cual en un resfriado se presenta fiebre y dolor de cabeza de una manera pues no tan fuerte. Sin embargo, en la influencia sí se presenta de una manera más intensa. En el resfriado también se presentan dolores musculares y la congestión nasal. En la influencia no se presenta tanto lo que es la congestión, solamente en algunos casos, pero sí se presenta un dolor muscular mucho más fuerte que en un resfriado. En el resfriado se presenta lo que es el cansancio y la debilidad y también algo de dolor de garganta. En la influencia no se presenta el dolor de garganta, al menos no en todos los casos, pero sí se presenta un mayor cansancio y mayor debilidad que en un resfriado común. En el resfriado se presenta una tos, pero no es tan fuerte y raras veces se presenta diarrea, mientras en la influencia sí se puede presentar un cuadro de diarrea y se presenta lo que es una tos bastante fuerte. Así que estos tienen características muy similares, pero lo que lo diferencia es el grado de intensidad. Y pues que en algunas, como lo que es la congestión nasal y la diarrea, en estas se diferencian un poco. Bien, vamos a continuar. Aquí estos son los síntomas iniciales y los síntomas tardíos de la apendicitis. Por eso aquí el punto amarillo está situado en el punto de McBurnay, ahí para que no se pierdan. Los síntomas iniciales son el dolor alrededor del ombligo, la poca hambre, náuseas, vómitos y fiebre, y también en un laxo de unas 12 a 48 horas del inicio del dolor, se puede presentar o concentrar mayormente en lo que es el punto de McBurnay. Básicamente aquí es el cuadrante inferior derecho, si se hacen las divisiones en el abdomen. Ya saben que son dos divisiones, en los cuales se muestra lo que es cuadrante superior, inferior y derecho o izquierdo. Pero también ahí está la división en 9, eso no voy a abarcar mucho ahí, pero la cosa es que el dolor se empieza principalmente en el ombligo, y después pasa al punto de McBurnay. En los síntomas más tardíos se presenta lo que es el escalofrío, el estreñimiento o diarrea, puede presentarse cualquiera de los dos. Se presenta fiebre, inapetencia y también náuseas y vómitos. Si es en síntomas tardíos y ocurre lo que es que se rompe, o sea, el apendicitis de tanta presión se explota, como así decirlo, el dolor empieza a disminuir, sin embargo, se corre el riesgo de una infección y por ende una peritonitis. En sí es bastante peligroso porque se hace una infección en toda la parte del organismo, en esa área. Y eso en realidad son síntomas de emergencia, ya que algunas personas a veces tienen algún problema de salud, o sea, bueno, no un problema de salud así como tal, pero se sienten mal, aún así no van al hospital, no les importa, no se toman nada incluso, o bueno, se toman tal vez alguna que otra pastilla para disminuir los síntomas. Bueno, vamos a continuar. Aquí también muestra lo que es la apendicitis aguda, todavía seguimos con esa parte. Los síntomas se presenta lo que es la fiebre, la taticardia, que es el aumento en las palpitaciones del corazón, la sensibilidad dolorosa al presionar en el cuadrante inferior derecho, principalmente en lo que es el punto de McBurnay, y hay distintos signos como el de rebote, el signo de SOAP y el signo de obturador, que son las imágenes que podemos ver aquí, en los cuales se flexiona la pierna para ver si se presenta algún dolor en el cuadrante inferior derecho. Esos signos más la presión en el punto de McBurnay podría confirmar el hecho de que se tiene una apendicitis y por ende hay que operarla. El dolor se experimenta solo en los pacientes y el examinador no puede abrir juicio sobre sus características a no ser por el relato del propio paciente. Los síntomas, por lo tanto, aparecen en el aparato de la historia clínica, el cual llamamos anagnesis o interrogatorio, o sea, donde vamos a escribir todas las características que nos relate el paciente y todo lo que encontremos en los signos y síntomas, por ejemplo, si tiene la temperatura alta, si es hipertensión, si tiene hipertensión, presión alta, y entre otras cosas. Cuando el paciente relate la sucesión de sus padecimientos, por ejemplo, hay otros síntomas como la acidez gástrica, la disnea, la disfagia, acúfenos, parestesia, entre otras. Estos conceptos serían adecuados de que los vayan investigando, solamente para tener un conocimiento más amplio en todo esto. Bien, ahora vamos a la parte de los signos. Se entiende las manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad. Es toda manifestación objetiva de la enfermedad que el profesional reconoce o provoca, y para ello se utiliza sus sentidos. Palmar una tumoración, ascultar un soplo cardíaco, veo un cambio de color en la piel o se siente lo que es la flatulencia. Eso se presenta mucho en lo que son los exámenes de laboratorio de heces, que si se fijan bien siempre está en un inciso la parte del olor. Los signos son datos que se ven, se tocan y se pueden medir. Un síntoma en realidad no se puede medir, solamente es algo que el paciente presenta. Y sin embargo, los signos no te los va a decir el paciente. Una persona no va a decir que viene con dolor en la espalda por una litiasis renal, que son las piedras en los riñones, que muchos les dicen de esa forma, sino que uno tiene un dolor en la espalda y por ende puede sospechar de simplemente un dolor muscular, un problema en la columna o un problema en los riñones, que eso es cuando se presenta litiasis renal, se puede presentar algo de dolor en esa parte, además de otras características de la enfermedad. Los datos objetivos son comprobables por cualquier otro examinador, o sea cualquiera pueden verlos por medio de pruebas o exámenes. No aparecen relatos por el paciente, como ya había dicho, y son extraídos del examen. O sea, del examen se pueden realizar en el propio consultorio, si son como cosas simples, como la temperatura o la presión alta, o en examen de laboratorio, siempre y cuando hayan tomado en cuenta todas las características que presentó el paciente. Los ejemplos clásicos de signos son los signos vitales, como ya había dicho, la presión, el pulso, la respiración y la temperatura corporal, que se miden por medio de diferentes herramientas. Muchos de los signos clínicos llevan también nombres propios, estos son propiamente de los descubridores de estos signos, como por ejemplo el signo de Wawinski, el signo de Rombers y el signo de Godek, que ese último es uno de los más conocidos. Ahora verán por acá. Primeramente empecemos con el signo de Wawinski. El signo de Wawinski corresponde a la dorsoplexión del dedo gordo del pie, al estimular el borde externo de la planta. Se ve en las lesiones de la vía piramidal. Por ejemplo, aquí se ve lo que es el pie en realizar la estimulación hacia abajo, ese es el movimiento normal. Sin embargo, en un estado patológico, se ve que el dedo gordo del pie va hacia arriba. Bueno, ahora vamos con el signo de Robert. En este es el aumento de la oscilación del cuerpo al cerrar los ojos. Se aprecia este signo en una enfermedad del sistema nervioso llamado ataxia locomotriz o taves dorsal. Y por último, está el que les había mencionado, el signo de Robert, que es la depresión que deja el dedo al presionar una región que está edematizada. Como algunos de ustedes ya me supongo que sabrán, cuando uno tiene edema, posiblemente haya un problema en los riñones, en el cual el riñón no puede eliminar el exceso de líquido y por ende, éste se va acumulando en los tejidos y forma lo que son los miembros inferiores edematizados, principalmente estos, aunque también se puede ver afectados lo que son los miembros superiores, las manos propiamente, y también áreas como en la espalda, como podemos ver en la imagen de abajo. No todos los signos tienen nombres propios. De hecho, cualquier manifestación ostensible que pueda ser apreciada por el profesional es un signo. Ejemplo, una hemorragia, una deformación de las articulaciones, como ejemplo de problemas de raquitismo, artritis neumatoidea, o alguna de esas afecciones, cuando hay un aumento en la temperatura, hay una modificación en la frecuencia cardíaca, como puede ser la taticardia o bradicardia. La taticardia, que ya sabemos que es el aumento de las palpitaciones en el corazón, mientras que la bradicardia es la disminución de las palpitaciones del corazón en su escala normal. También está lo que es la disnea, que es el cansancio, cosa que cuando realizamos ejercicio es normal, pero cuando el paciente está en reposo y siente cansancio, como no puede respirar adecuadamente, entonces le dice que presenta disnea. También está el vómito, la palidez, entre otras cosas. Ahora vamos a la parte de los síndromes. Los síndromes en sí son un conjunto de signos y síntomas que se presentan. Los signos, al igual que los síntomas, carecen de valor cuando son considerados en forma aislada. Si en cambio se consideran en conjunto, se conforma un cuadro clínico. En algunas ocasiones, este cuadro clínico es exclusivo de una causa, o sea, de una enfermedad, pero pueden haber enfermedades con un cuadro clínico muy parecido. Así que hay que hacer una comparación y un diagnóstico diferencial. Cuando esto sucede, se habla de una enfermedad ya propiamente dicha, que es el conjunto de signos y síntomas que evolucionan a un mismo tiempo definido a un cuadro clínico cuya etiología es de causa única, o sea, de una propia enfermedad. Un síndrome es una agrupación, entonces, de signos y síntomas que pueden tener diferentes causas. Un síndrome puede deberse a varias enfermedades. Por ejemplo, un síndrome febril puede ser un síndrome de hipotiroidismo, etc. Los síndromes son cuadros clínicos que pueden ser ocasionados por diferentes causas. Si se estudia con profundidad al paciente, se puede, en regla general, establecer la causa que originó el síndrome. Se puede determinar si un síndrome lumbosiático fue producido por un tumor o una hernia del disco. O sea, el síndrome es un problema lumbosiático. O sea, entre las lumbares y el nervio siático que queda en el glúteo. Pero aquí se define, principalmente se hace un diagnóstico diferencial para saber si todo esto fue causado por algún tumor o por una hernia en la parte del disco. O sea, un problema en alguna de unas vértebras. Ahora, enfermedad. Una enfermedad tiene características propias y en general tiene una causa específica. Una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo que en general se debe a una etiología específica y que se manifiesta por síndomas y signos característicos cuya evolución es más o menos predecible. En un comienzo, es posible que el clínico pueda plantear solo un determinado síndrome sin poder identificar a qué enfermedad corresponde. Posteriormente, sobre la base del examen o de la evolución clínica, podrá pasar del diagnóstico del síndrome al de la enfermedad propia como tal. O sea, primeramente, ver los signos y síntomas que el paciente presenta y a medida que lo esté tratando y que lo siga viendo con la evolución del problema se vea pues lo que es la enfermedad que el paciente tenga. O sea, ya definirla como tal junto con ayuda de los exámenes de laboratorio y de otras pruebas posteriores. Una fibra tifoidea, una influencia o una endocarditis infecciosa pueden presentarse en un síndrome febril. Por ejemplo, o sea, todas estas son un síndrome febril. Sin embargo, cada una tiene un cuadro clínico. Pues el cuadro clínico es muy parecido pero cada una es una enfermedad diferente. Y de eso, en eso nos basamos en buscar qué enfermedad es la que tiene el paciente. Por eso es una cosa bastante compleja y es bastante importante el hecho de primeramente ver al paciente y abordarlo adecuadamente para luego mandar un medicamento adecuado. En otro ejemplo, una meningitis bacteriana o una hemorragia subaracnoide puede manifestarse como un síndrome meningio ya que tienen signos y síntomas muy parecidos pero cada una es una enfermedad diferente. Indudablemente es necesario aprender aspectos específicos de cada enfermedad que permita diferenciarla. Solamente de esa forma vamos a poder mandar un tratamiento adecuado que ayude verdaderamente al paciente. Enfermedad aguda y crónica Las enfermedades pueden ser agudas y crónicas todo en dependencia de la duración de los signos y síntomas que se presenten en el paciente. Por ejemplo, una enfermedad aguda puede ser una enfermedad que dure alrededor de unos dos semanas unos catorce días básicamente. Como lo puede ser solamente la presencia de unos cuantos síntomas o signos como por ejemplo cuando uno tiene una gripe que se sabe que es por un problema de infección vírica sin embargo, por nuestro sistema inmunológico y por la administración de alguno que otro medicamento o alguna que otra sustancia esta enfermedad pues no dura mucho tiempo. Por otra parte, la enfermedad sudaguda es una enfermedad un poco más larga que puede durar alrededor de unos tres meses. Y cuando se habla de enfermedad crónica es cuando una enfermedad es mucho mayor al tiempo de las dos anteriores. Incluso pues una enfermedad crónica ya se le suele definir como una enfermedad permanente. Algo como en el caso del SIDA o también del cáncer cuando uno se ha tratado a tiempo o problemas articulares como la osteoporosis o la artritis reumatoide entre otros muchos problemas. Incluso también está lo que es la diabetes. Sin embargo, toda esa enfermedad se puede manejar una persona puede conllevar su vida con esa enfermedad siempre y cuando se medique de una manera adecuada. Y también del estilo de vida que lleve. Claro que si un diabético tiene problemas pues en los niveles de azúcar no va a estar consumiendo todos los días lo que son cosas como dulces o bebidas carbonatadas o cosas así. Todo va a dependencia en el estilo de vida y que se cuide adecuadamente el paciente y se tome su tratamiento. Ahora vamos como entidad clínica nosológica. Entidad clínica es el cuadro clínico del paciente. La nosología es la ciencia que tiene como objetivo describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos. Existen patológicos existentes teniendo estos como entidades clínicas semiológicas, generalmente independientes e identificables según criterios idóneos. Es la disciplina que se ocupa fundamentalmente la clasificación de las enfermedades. El objetivo de la semiología mental es llegar a conocer la manifestación de la enfermedad y finalmente llegar a un diagnóstico preciso. está lo que es el diagnóstico y el pronóstico. El diagnóstico es el discernimiento del estado morboso o sea del problema de salud que ya tiene el paciente y que pues hay que solucionarlo. Es la identificación de la enfermedad en sí a la cual se llega por medio de los métodos clínicos los cuales ya hemos dicho y complementario del diagnóstico. O sea, examen de laboratorio, el interrogatorio, la inspección y ver algunos valores importantes como son la presión arterial, la temperatura, la... y entre otros. Y pues el pronóstico de una enfermedad es el juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad. O sea, del seguimiento de la enfermedad o que espera el médico de la enfermedad que se cure en poco tiempo o que esta enfermedad vaya progresando poco a poco y al fin el paciente pues desgraciadamente tenga que fallecer. Es el diagnóstico en el tiempo básicamente. O sea, cómo va a estar el paciente a la larga o a la corta. Bien, con esto yo creo que esta es la última diapositiva. Ok, sí es la última diapositiva. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Si se fijan y si ya han visto acerca de simbiología solamente hemos visto una pequeña parte. Pero creo que ya han captado la idea de esta clase y su importancia dentro de la homeopatía. O sea, siempre en medicina general como en medicina homeopática es el uso de medicamentos. Sin embargo, no podemos recetar un medicamento solamente así por así. Eso es por la problemática que se dan de que muchas personas que se sienten mal toman cierta pastilla porque al vecino o al amigo o a un conocido le sirvió. Entonces a ellos le va a servir. Siguen tomando, siguen tomando. Se dañan lo que es el estómago, el hígado, los riñones y entonces ahí es que se provocan las complicaciones. Es igual en homeopatía. Hay que tener en cuenta bien qué es la enfermedad para tratarla de la manera más adecuada. Solamente hemos visto cosas en homeopatía acerca de las disoluciones de medicamentos que eso es algo que vamos a ver en una práctica. Sin embargo, hay que tener en cuenta todo esto antes de cualquier cosa. Bueno, y por eso es que también no hemos realizado la práctica antes porque quería llegar a esta parte. Porque ustedes no van a recetarle a una persona una sustancia que en principio saben que es una sustancia un poco tóxica por así decirlo, que no es adecuada y que se tiene que diluir en porciones adecuadas para que tenga un efecto en el paciente un efecto beneficioso porque si no lo realizan adecuadamente o si la enfermedad no es propia del medicamento o sea, que pueda dañarlo más bien al paciente entonces pueden llegar a afectar su salud mucho más de lo que ya está incluso una persona puede morir así que tengan eso en cuenta y más adelante veremos cómo realizar todo esto en la práctica pero por el momento terminamos y ya saben que en la próxima clase iremos hablando más acerca de lo que es la semiología por el momento ya no tengo nada más que decir pasen un buen día y nos vemos hasta la próxima clase Gracias por ver el video